Docentes y alumnas de la Facultad de Estudios Profesionales de Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí aprovechan las propiedades de la cáscara de plátano para la realización de una envoltura de plástico biodegradable. El proyecto inició con Emplaye para pasar por pruebas y obtener un plástico más duro. Las estudiantes de la Licenciatura de Administración, Nicole Martel, Brenda Alicia de Hernández, Adriana Flores y Magaly Castillo coincidieron en la necesidad de eliminar plástico en los envíos de paquetería, por citar un ejemplo, elaborando un producto biodegradable que además puede aprovecharse como fertilizante. Nicole explicó que el proceso para la envoltura de plástico consiste en licuar la cáscara con vinagre, maicena, agua y glicerina, verter en un plato y secar al aire libre por el clima de la región queda listo en horas. La doctora Jessica Ibonino-Josa López, coronadora de la Red de Emprendimiento de la Facultad, dio a conocer que desde hace tres años se encuentran trabajando en diversos proyectos, siendo este el segundo año que participan en concursos regionales, obteniendo en esta ocasión el pase a nivel nacional.